Ay, te morís lo amoroso que fue, Gabriel. Te juro que ando como en la luna. Pero como yo sabía que iba a venir Jaime, me dio plancha a invitarlo. Ya, ¿y cómo fue? Así nomás. ¿Así nomás? ¿Cómo dijiste tú, po? Y en el baño del gimnasio, weona. Pero quiero. ¡Amogótico! Ya, ¿y cómo lo pasaste? Bien, po. Pero no tuve orgasmo. Viste que soy trancada, maca. No, 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 no. Diste el primer paso, eso es lo más importante. ¿Tú crees que yo siempre terminaba con Alejandro? No. ¿Se dio cuenta? No, no. Me lo hice leso. ¡Ay, qué andro! No, está perfecto, está perfecto. Esa es una ventaja de las mujeres, tenemos que aprovecharlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo estoy haciendo un grupo aparte. ¡Llamamos el living! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Give me more! ¡More! ¡More, please! ¿Tú sigues con esa tontera de no querer viajar, ah? Por Dios, que estás raro, Popó. Estás bien extraño. No estoy raro, mamá. Lo que pasa es que tengo exceso de trabajo en el colegio. Es solo eso. No quiero irme a vacaciones. Ay, pero... Pero, pero, pero... Yo conozco a la directora y es muy simpática. Estoy segura que si le pedimos unas vacaciones para encontrar un reemplazante, ya. Ay, mamá, no puedo. Después. ¿Quieres? Después. Ay, 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 allá. Ok. Después. Pero tú estás escondiendo algo. Sí. Y tú sabes perfectamente bien que yo descubro cuando tú me mientes. No, 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 no. ¿Qué? Ah, ¿quiere que te ayude con eso? No, mi amor. Quédate sentado. ¿Quieres un canapé? No, no, no. ¿Viste? ¿Viste lo amorosa que es con Pedro? Creo que ella siempre ha sido amorosa con Pedro. Ojalá ahora le resulte. Chiquilla, ¿está bien? Oye, las dos. Súper mala amiga no me ha preguntado cómo estoy. ¿Qué se pasa? ¿Cómo estás? Bien. Súper bien. Es que, ¿sabes qué? Es tan distinto cuando uno tiene al marido al lado que te apoya. No, de verdad. Es que otra cosa... Pedro, es que yo creo que tú deberías de charla. Charla a los maridos que dejan a sus mujeres cuando están mal. Es que te juro que marca un antes y un después porque esto ya no lo lo veía nunca. Nunca. Regia la estúpida, la Claudia. ¿Qué pasó, eh? Venido, güiro. Tengo muchas manos. Perra, perra. Y Jaime, que se la has arreglado para estar al lado de ella todo el rato. Ya, pero ¿qué te preocupás si ella no lo pesca? Pero se hace la misteriosa. Me cargan las minas que se hacen las misteriosas. Porque lo único que yo sigo es que el tipo anda detrás de ella tratando de averiguar sus secretos. Ya, ya, ya. Cambia el switch tú. Vas hablando de tu karateka y ahora preocupás a Jaime. Escúrtala. Bueno, cabuna con sus contradicciones, Juan. Oye, pasemos a la mesa, Alistín, ¿cá? Ya. Me da súper rico el menú. ¡Sony, estamos listos! Deja irme a la copa. ¡Sony! ¿Qué pasa? María Isabel, en serio, si Antonio no me dejó nada, me habría avisado. Él siempre deja los informes acá, pero ahora no hay nada. Ay, qué despistado, Antonio. Yo necesito esos informes. ¿No se los habrá dejado a otra persona porque a ti no te los dejó? No. No. No me lo habría dicho. Sí, pues claro, claro. Sí. Oye, y si a lo mejor yo reviso, ¿tú me dejarías revisar rapidito? Yo lo hago... ¿Y si lo llamamos mejor y le preguntamos así más rápido? Es que estoy apurada, estoy apurada, la verdad, porque... ¿Sabes qué? No, mira, tú tienes razón, en realidad. No, no, no. No es bueno que yo ande metida en las cosas íntimas de mí, eso sí. Es cierto, sí. Es verdad. Sí, no. Pero voy a aprovechar de hacerte una pregunta. Dime una cosa. ¿Rosario ha venido por acá? No, para nada. A esa mujer se la tragó la tierra. Ah. Qué increíbles son los dibujos de Antonio, ¿eh? Mira, mira, son muy raros, son muy enigmáticos. Y bueno, no es que yo sea una mamá chocha, pero he conservado sus dibujos siempre porque siempre he encontrado que tienen ese aire tan, tan enigmático. Le voy a sacar una foto. Ya. Ay, es especial, ¿verdad? ¿Verdad que es especial? Sí, es especial. Es muy especial. Bueno, bueno, no te preocupes por los informes. Yo, yo lo hablo con él mañana. Es cierto, mucho mejor. Un millón de gracias. Yo te acompaño. Sí, sí, papá. Gracias. Sí, sí, una pizza mediana, por favor. Pide una bebida, que te den una bebida gratis de yapa. Pero si siempre nos conoce el hombre, ¿cómo no lo van a ver? Sí, sí, gracias. ¿Cómo se te ocurre que vas a pedir una bebida de yapa? Pero, ¿cómo te vas? Qué vergüenza, papá. Oye, 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 ¿cómo estás acomplejado? ¿Cómo acomplejado? Ah, ¿qué tienes? Ya, ya, está bien, está bien. Hoy día no peleemos, no peleemos, no peleemos, porque hoy día es un día para celebrar en grande. Por eso pedimos una pizza, por eso. Una pizza, tampoco. Nos vamos a morir de hambre, papá. Bueno, mi amor, tampoco tenemos que abusar un poco de la comida chatarra. Ah, sí. Y además que yo no podía porque no tenía para la promoción. Oye, ¿y qué estamos celebrando? Pablo, siéntate acá, siéntate acá, siéntate acá. Ahora, les tengo un sorpresón. ¿Ya? Sus sueños hechos realidad. Ya, ¿qué onda, papá? Nosotros volvimos con la mamá. ¡Ah! ¡No! Sí, nuevamente volvimos a hacer un matrimonio. ¿En serio? ¡Sí! ¿En serio? Bueno, en realidad yo me di cuenta que la mamá, la mamá no se había olvidado de mí. Y nosotros teníamos mucho amor, mucho amor entre nosotros. Bueno, digamos que fueron una especie de vacaciones todo este tiempo que estuvimos. Y la mamá se dio cuenta del hombre que se estaba perdiendo y entró en razón. ¿Ah? Sí. Qué lindo. Y yo creo que en una de esas vamos a encargar a París otro hermanito. ¡Que sea niño, papá! ¡Que sea niño! Y bueno, bueno, lo que sea. Estoy seguro que una guagua va a venir con la marraquita debajo del brazo. La película. ¡Mi película! ¡Felicitaciones! Oye, qué rico cocina la Sony. Súper rico y bien sencillo, como le gusta a Pedro. Realmente quesito. Oye, espérate que después te tengo toda esta merengue frambuesa. ¿No me caigo? Yo soy de nuevo en la hueá de la torre, pero está en el patio. Soy yo. ¿Y ustedes dos andan juntos? ¿Qué se secretan tanto? Ay, no. A mí me le encantaría. Pero para tu tranquilidad yo no estoy ni ahí con tu ex marido. Te lo regalo. No, señor, no lo quiero. Yo ya me aburré. ¿Por qué que tú se liberaron tanto también, Evo? ¿Sabés cuándo, hueón? Cuando pasaron de la cocina a la universidad sin transición. Fue un cambio demasiado brujo. Fue un choque importante de neurona. Uy, pero qué macho está comentando. Si hablamos de neurona hay algunos que se la andan puro pisando. Oye, ¿sabés qué, ya? Porque no podemos con la mala onda. De verdad, se necesito tranquilidad. Estamos en mi casa. Ya, está bien, está bien. Porfa, que si no eres el rabotril que me salvé. Ya, y esta pequeña reunión tiene su qué, igual. Ay, por favor, no te pongas látida, Carola, ya. No, a ver, Pedro, ¿sabés qué? Yo tengo que expresarme. Ya está bien. Amás, estamos de amigos, ¿no? Y todos saben lo que me pasó. Pero uno aprende su lección y yo aprendí la mía. Sí, porque tú eres seca, amiga. Sí. Seca, seca. Fomentenla. Gracias, ya. Lo que quiero decir es lo siguiente. Primero que nada decirles que estoy mejor y voy a salir adelante. De verdad que sí. Segundo, quiero pedirles que tomen sus copas y hagamos un saludo. Por el pedazo de marido que Dios me dio. No, es que si no hubiera sido por Pedro, yo no sé si hubiera podido salir de esto. Pero, mi amor, yo te quiero decir que tenemos una familia maravillosa. Y te quiero dar la gracia. Salud. Salud. Y tercero, quiero decirle a usted, mi amigo, que estoy muy agradecida porque de verdad ustedes han sido el motor. Va a poder salir de esto hoy yo no lo que estaba a meter. Ya, ya. Salud. 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 Por eso. Mucha amiga, qué penita verte así. Me da como una angustia. No. Estoy bien. Estoy en otra nomás, Mateo, ¿ya? ¿Cómo que en otra? Tú estás depre. ¿Tú veías Candy Candy? Cuando estaba enamorada de Anthony, aunque yo encontraba mejor, mucho mejor a Terry, pero eso mismo siento como una angustia, como una pena. Ay, tan ridículo que me saliste. No, si estoy, tengo un poquito de pena sí, pero, pero estoy bien, estoy, estoy tranquila, ¿ya? Por favor, estoy concentrada, no más quiero terminar esta cuestión, no eso. Yo pensaba irme, pero me da como panita verte así solita. No, anda nomás. Oye, ¿y André? Ah, salió parece con un tipo que conoció, algo así me dijo. ¿Cómo que estás saliendo con nosotros? Ah, no. No, ¿sabes qué? Cierra eso. Nosotros dos vamos a salir. Ah, no, olvídate con esta cara de puro. No, olvídate. Por lo mismo te vas a ir a arreglar, te vas a ver bien linda, porque nosotros tenemos que salir. Vamos a ir a bailar. Tenemos que conocer a otros hombres. Un clavo, saca otro clavo, ya. No. Partiste, arreglaste. Sí, arréglate. Mateo. Te pinta la uña, te pones algo bien lindo, que te vean las piernas. Ya. Anda. ¡Qué metido! Estaba en el baño. Todavía estoy en la casa de la cabrón. ¿Y tú qué onda? Burjita. Queremos ir a bailar con la manda. ¿Te tinca? Un lugar nuevo, súper entrete. Ay, no, me alata. Estoy súper cansada. De verdad. ¿Por qué no vas a ir tú con la manda mejor? Ay, pero ¿quién es la tera? Ya vamos, po. Mañana entramos todos más tarde. Ya, huelga de brazos caídos. Ya, po. Dí que sí, vamos. No, de verdad me alata. Estoy cansada. Además que ese lugar queda muy lejos, po. Ay, vieja amargada. No, no, tonta. Es una broma. Es de cariño, tú sabes. Ya, un besito para ti. Chao. ¿Va a ir a bailar, gorda? No, ¿cómo se te ocurre que lata? No. El Mateo va a ir con la manda. A ver, Magarena, soy tu amiga. ¿A dónde? ¡Ah! ¡Büena, cayeno! Mateo, no. No, 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 no. No te pasa nada. Ya. A ver, Mateo, 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 Mateo. En verdad, en serio. Vengo cero ganas de bailar. Mira, tú te quedas y ya me voy. No, no, no se aislatera, no. Ya pasó. Pasó. Vamos a pasar los regios. Increíble esta noche. ¿Quiénes son las reinas en la noche? ¡Qué antiguo, Mateo, tonto! Ya, ya, no seis fome, ¿qué querís, bailar o tomar algo? ¿Vamos a bailar? ¡Vamos a bailar! ¡Ya! ¡No puedes ser tan prendido, hombre! ¡Ya! Oye, la mierda con cara larga no encuentra Mario nunca. ¿Quién dijo que me quiero casar? ¿Qué te pasa? Se te nota que andais con el vestido en la cartera. Bueno, ¿por qué buscaste a Pedro? ¡Ah! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Ya cállate, cállate que vamos a bailar! ¡Ya vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué buena, nena! Te llevo. Deja de hacerte el galán, por favor, ya no te queda. Te dije que me voy en taxi. Chao. Bueno. Chao. Gracias. ¿Qué pasa, Jaimito? ¿Ah? Te salió difícil. Ya no tenemos tanto encanto como antes. Va, tranquila, ya, te llevo. No, si Gabriel me viene a buscar. Mentira, ya te llevo, va. Buah. 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 Una yendo. Me porté súper fiel, ¿o no? Como una princesa. O sea, si Pedro ahora no sabe lo que se partió, es huevón entero. No, espérate que falta la mejor parte. Ay, pero por favor, no te tomes un frasco pastilla, caro. Sí, por favor. Ay, te pegaste en la cabeza. Ya, 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 chao. Chao, chao. Chao, chiquitas. Bueno, eh... Ya, pues, bueno. ¿Qué así? ¿Vas vendiendo? Sí, pero bueno, de verdad que ya. Sí, vale súper. Chao, chao. Oye, un seco el psiquiatra, ¿no? Es que sé que es realmente impresionante. Porque, o sea, como que se me olvidó todo lo que pasó. Como si yo nunca hubiera pasado por un dolor tan espantoso. Como si nunca me hubiera abandonado, Pedro. ¿De verdad? Pero no sé que está bien. Me encuentro increíble que te sentáis mejor, pero no hay que abusar. Así que anda por tanto. No, no, no. Es que todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque el doctor dijo su escuadra. Cada vez que tuviera un momento de alegría, tenía que alargarlo, aprovecharlo, disfrutarlo, a concha al máximo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que son tan poquitos los momentos de alegría que tengo. Que tengo que aprovechar de disfrutarte, ¿te fijás? Porque además liberan endorfinas. Y las endorfinas son súper buenas para mi recuperación. ¿Qué es endorfinas? Bailar. ¿Es como un remedio? ¿Una endorfinas? Sí, pues mi amor, el mejor remedio del mundo. Porque lo genera el propio organismo, ¿te fijás? Y cuando uno hace ejercicio, liberan endorfinas y esa es la hormona de la felicidad. No, es fantástico. Ya, sí, pero ¿sabes qué? No, Karen, papá, porque estoy raja. En serio. No, pero siempre estoy pidiendo que me acompañe. Si yo puedo ir a bailar sola, por algo subiendo separado. ¿Cómo se te ocurre que vas a ir a bailar sola, por favor? Si no puedes salir sola ya, Carola. No lo inventís huevás, querida. Mira, para ti serán huevás. Para mí, es la clave de mi felicidad. Carola, por favor, si no puedes manejar, Carola. Che, mi madre, huevás. Qué tortura, huevás. Mira, qué asco. Asco. Hola, ¿qué está pasando aquí? Sí, tan tarde ustedes, mañana tienen colegio. Te estábamos esperando. Ah, los niños ya comieron y ya están listos. Oye, mamá, qué buena onda. Sí. Qué buena onda, ¿quién, mi amor? Lo que pasó, pues, mamá, entre ustedes dos. Le conté a los niños que volvimos. Y que de nuevo somos familia. Están felices, sí. El papá dijo que íbamos a tener un hermanito. Bueno, pero igual hay que hacer las tareas, mi amor. ¿No es cierto, mi amor? Sí, obviamente hay que escribirle a la cigüeña y hay que ver cómo está. En una de esas, la cigüeña está ocupada. No va. De verdad, estoy demasiado feliz con esto. Sí, qué bueno. Mira que ya ha vuelto. Pero yo creo que con el papá tenemos que conversar una cosita chiquitita. Sí, pero mi amor, estamos viendo Spider-Man 1 ahora, así que después ningún problema. Metase acá, mi amor. Comparta, comparta. Meta para acá. Ahí le hacemos un hueco. Métase, métase, métase. Métase acá. Mira qué buena es esto. Esto está exquisito, Antonio. Se pasó realmente. Es una sorpresa que tenía para ti. Por tu nobleza, tu lealtad, tu cariño. Es el mejor plato que me enseñó mi mami. Está delicioso. Oiga, ¿y no van a llegar sus amigos? Porque ellos a mí siempre me hacen bromas y a mí me da un poco de nervio porque yo soy muy tímida. ¿Usted les contó que habíamos vuelto a pololear? Por supuesto que les conté. ¿Y le hicieron bromas? Ninguna. Yo no le dejaría que me hicieran bromas. Claro, claro. Pero, ojo, porque se les puede salir que estamos pololeando con su mamá. Recuerde que Emilio está trabajando en el colegio. Pero, Rosario, tarde o temprano mi mamá se va a enterar. Y tenemos que prepararnos para ese momento. ¿Y qué pasa si trata de separarnos de nuevo? Esta vez no lo va a lograr. Cierra los ojos. Ay, ¿cómo voy a cerrar los ojos? ¿Para qué, pillín? Confía en mí, bebé. Ratoncita. Ya, bueno. Ojo cerradito. Sí. Eso, eso. Ábralos. No. Antonio. Es para ti. Es hermoso. Rosario. ¿Tú... ¿Quieres... ¿Quieres... casarte conmigo? Ya, pues, mi amor, métase, métase. Como cuando los niños eran chicos, ¿se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Lo que pasa es que quiero ir a la cocina a comer... algo. Acompáñame, por favor. ¿Cómo? Pero no viene una comida. ¿Cómo tan cagados no le dan nada de comer? Es que esa familia también es bien manito huevo, ¿no? Es que quiero algo especial, Emilio. No sé, un jugo, algo para tomar. Acompáñame, por favor. Ah, está con sed. Lo que pasa es que la mamá está gastando... bastante energía en otras cosas, ¿eh? Sí. ¿No es cierto, Maquita? Emilio. Quiero conversar contigo. Ven, por favor. Ay, mamá, qué latera. ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Estamos súper felices con el papá. Estamos compartiendo porque... porque volvieron y tú hoy con cara de pulpo con hipo. Ya, pues. Mi amor. Ya, pues. Mi amor, no se hago a fiesta, ¿ya? Ya, ve que los niños están felices. Ya. Ya entendí. Ya entendí. Ya, niño. Se acabó. Se acabó. Se fueron. A la pieza se acabó. Sí, sí, sí. Sí, ya es muy tarde. No, no, no. Pásame el control. Pásame. Pásame el control. Pido, pásame el control. ¿Viste que le sacaste el... Ahí está. Se acabó. Vamos, mi amor. Mamá, solo te alejaste porque está desordenada tu casa. No, mi amor. ¿Cómo se te ocurre? Mañana tienes colegio. Ya tienes que dormir. Ya. Ya vayan a acostarse. Vayan, vayan, mi amor. Chao. Chao. Que duerman bien. Con la mamá tenemos que escribir a París. Chao, mi amor. A París. Que duerman bien, ¿ya? Chao, mi amor. Chao, chao. Chao. Te volviste loco. ¿Y yo qué hice? Ya por Rosario, contésteme. ¿Se quiere casar conmigo sí o no? Por supuesto que me quiero casar contigo. ¿Cómo no me voy a querer casar con usted, Antonia? Sí. Claro que sí. Oiga, pero es que no la veo muy entusiasmada, pues. Ay, pero es que su mamá, pues. Imagínese lo que va a decir cuando le contemos. Me va a querer matar. Yo la respetaba tanto, pero ahora la desconozco, fíjese. Me despidió y yo que no había faltado un día al trabajo siquiera. Ni uno. Tienes razón. Oiga, ¿y tenemos que contarle? Ay, ¿o qué le tenemos que contar? ¿Cómo no le vamos a contar? Imagínese cuando estemos usted y yo entrando al altar y ella no va a estar. O cuando estemos bailando el vals de los novios y ella ahí en su casita viendo tele. Imagínese qué terrible. Ay, qué hermosa la imagen de vernos nosotros bailando el vals de los novios. Tienes razón. Yo no me imagino en un momento importante sin mi mamá. Ella siempre ha estado conmigo en un momento importante. Estuvo cuando yo nací, obvio. Estuvo también cuando gané la Olimpiada de Matemáticas. Siempre ha estado conmigo. Claro, claro. Por eso tenemos que contarle, pero qué susto. Yo no sé cómo hacerlo. Yo tampoco sé. Imagínese qué primera vez en mi vida que estoy viviendo esta situación es como de hombre casado. Yo creo que tenemos que estar juntos. Sí. Unidos para siempre. Sí. Ahora, cuando le digamos, va a ser un mazazo en la cabeza. Eso se lo aseguro, ¿eh? Sí. Qué terrible. Ay, me dio susto. Voy al baño, me bajaron el muestro. Ay, no, no, chiquita. Ay, ay, chupa. ¿Cómo se te ocurre decirle a los niños que volvimos? Ah, era una sorpresa. Avísame, pues no soy adivino. En todo caso, los niños están felices con la noticia. Y decirle más encima que vamos a tener un hijo. Te volviste loco. Bueno, si te complican tanto a los niños, no tengamos uno. Además, los niños salen bien caros. Concéntrate en lo que te voy a decir. Mírame a los ojos. Lo que pasó entre nosotros fue sexo. Sexo. Nada más. A ver, un momentito. Yo hice el amor contigo. No nos pegamos un polvo loco. No, no, no. Lo que pasó fue una sola vez. Y eso no significa que hayamos vuelto. ¿Ok? No. No lo puedo creer. Me utilizaste sexualmente. ¿Eso qué diga? ¿Pegarte un revolcón conmigo? No, Emilio, me da exactamente lo mismo. Lo único que quiero es que entiendas que nosotros no hemos vuelto. ¡No hemos vuelto! ¡Punto! ¡Qué feo! O sea, yo, tu marido, me usaste. Me usaste para satisfacer tus deseos sexuales. No puedo creer. ¿Jugaste conmigo? ¿Me botaste a la basura? ¿Me rogaste con lo de mi cumpleaños? ¿Me hiciste una fiesta? ¿Y me rogaste con que me quedara aquí? ¿Y ahora me sales con esto? La callé. La callé. Es verdad, la callé, pero... No quiero que te hagas expectativas. Y menos que le hagas expectativas a los niños. Eso soy para ti. Un semental. Nunca me imaginé que nuestro amor podía llegar a esto. ¡Ay, Emilio! ¿Emilio, sabes que me aburriste? ¡Sal de aquí! Mañana agarras tus cosas y te vas. Ahora sal de mi pieza. Mamita. Mamita. Ah. ¿Están peleando nuevo? Bueno, Filo, no me importa. Igual este fue el que ya han vuelto. Antonio, yo con esto de tu mamá me puse muy nerviosa. Mejor me retiro. No, no. Espere. Tengo que hablar con usted. Algo muy importante. Por favor, tome asiento. Antonio. Mi mamá me dijo que nunca tenía que mentir. Y no puedo casarme con usted si le oculto esto. ¡Ay, qué miedo! ¿Acaso no estás enamorado de mí? No, no es eso. Yo estoy loco por ti. Pero, ay, es tan difícil. No sé cómo decírselo. Antonio, mira. Nada es tan importante. Lo más importante es que tú y yo nos amamos. Sí. Ya, pero ¿por qué pones esa cara? Que me asusta, pues. Dígame. Es la única cara que tengo, por favor. ¡Ay, dígame! Lo que pasa es que yo... ¿Ah? Yo nunca, nunca, nunca he estado, nunca he estado... Nunca has estado... Nunca he estado con... Con una mujer. Sí. ¿Cómo supo? Yo también soy virgen. Ay, es que uno como mujer intuye esas cosas, aunque tenga experiencia o no. Antonio, acuérdate que además yo también soy virgen. Ay, no está enojada conmigo. Por haber mentido tanto tiempo. Pero, ¿cómo voy a estar enojada contigo? Claro que no. Con esto, yo confirmo que usted es el hombre indicado para mí. Y además, yo te quiero mucho más que antes, ahora. Y yo a ti. Escúchame, Antonio. Tenemos que ser muy valientes para enfrentar a tu mamá. ¿Ah? Sí. Y te juro, te juro, que nadie, nunca, nos va a separar. Te quiero. Yo a ti. Yo a ti. Te quiero. Jaime, déjate de seguirme. A ver, ¿cómo? ¿No te iba a pasar a buscar el karateka? ¿Por qué me mientes, pero a ver, por qué me mientes? No, puta, deja meterte en mis cosas. ¿Sabes por qué no fuiste con él a la casa de la Carola? ¿Sabes por qué? A ver. Porque el huevón te dejó. ¿Y sabes por qué te dejó? Porque no te acostaste con él. ¿Ah? No era el santito que tú me pintabas, Berito. Al contrario, ese huevón mañana se va a estar agarrando a otra mina. Porque los karatekas son pura hormona y cero neurona. Bueno, créete, el cuento que tú quieras me da lo mismo si te hace sentir más machito. Ya, no estamos juntos. ¿Satisfecho? Ah, ya. ¿Tú crees que me voy a poner celoso por algo así? No soy idiota. Ah, no. Bueno, entonces te voy a continuar la mentira. Hoy día yo estaba en la ducha del camarín, con la toalla, salvo, y me lo encuentro ahí. Y él se puso nervioso y se iba a ir. Y yo le dije, no, quédate. Y se quedó. Ah. Y me empezó a besar y, ay, se cayó la toalla. Entonces yo le dije, ay, apaga la luz. Y ¿sabes qué, Jaime? Fue como perder la virginidad de nuevo. Soy buena para mentir, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué detenido, Pedro! ¡Ay! Esto me va a hacer tan bien. Hace tanto tiempo que no veníamos a bailar. Ya, gordo, bailé. No, 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 yo no voy a bailar. Te dije que no quería bailar. Te dije que no iba a bailar. Yo vine aquí para acompañarte, para estar contigo, para saber que estás bien. Sí. Pero no voy a bailar. ¿Qué pasa que yo necesito bailar? Bueno, yo no puedo, yo no puedo bailar porque tenía que ir a rodilla con mi hijo. No, yo no voy a bailar. No, yo no voy a bailar. Y a ti parece que el cine se dejó peor que antes, ¿ah? No, yo no voy a bailar. Si no, voy a bailar. Ay, me siento mal. ¿Cómo te vas a sentir mal si recibe que estaba bien? ¿En dos minutos te sientes mal ahora? ¿A ti te parece que esa mina está muy enferma, Mateo? O sea, está de lo más repuesta. No, pero no, pero no, perdóname. ¿Hola? Amanda. No podés ser tan carerraja ahora. Tanto odio me tiene perito para inventar algo así, ¿ah? Que la toalla, que la ducha, que se me cayó. Por favor, bueno, ¿cómo podés ser tan cruel? ¿Cómo podés ser tan siniestra? Ahora soy siniestra. Ayer era cartucha y antes de eso era puta. No, no sé. Tú ya no me puedes decir nada peor. Y pero no voy a perder el tiempo defendiéndome. Lo único, sí, mentirosa. No soy. A ver, Berito. ¿Acaso te acostaste con ese hueón? Te recuerdo que se llama Gabriel. Y no, no me acosté con él. Es el amor con él. No. No, eso es mentira. No, no puede ser. Tú no me puedes hacer algo así. O sea, yo sé que me lo merezco, pero tú no me puedes hacer algo así. Entonces, yo no te estoy haciendo nada de esto. Es algo mío. Es algo que yo me merezco. Tú no tienes nada que ver en esto. No. No. No, tú no eres así, querido. No. Yo soy así. Yo soy un enfermo que se fue revolcado con mil mujeres, pero tú no. Tú eres frágil. Tú eres linda. Tú eres mía. Tú me amabas. Tú eres mía. Te amaba. No. Desde el primer momento en que te acercaste a mí, te amé. Incluso el momento en que hicimos el amor por primera vez Por Dios que me enamoré de ti Y yo estaba tan nerviosa, ¿te acuerdas? Tenía mucho susto Pero después se me pasó y... Y me quedé a tu lado y me quedé dormida Sí Y se te ponían las mejillas rosadas Después de hacer el amor se te ponían las mejillas rosadas Y te daban sueño, ¿me acuerdo? Yo me quedé dormida a confiar en que tú no te ibas a ir, que no te ibas a mover Pero te moviste, Jaime Y me quedé sola Y me caí de la cama Y me saqué la mierda Y me costó mucho volver a pararme Hasta el día de hoy ¿Cómo? ¿Cómo poder volver atrás? No se puede Ya no, ya es tarde Y eso que te esperé ¿Tú sabes cuánto te esperé? Te perdí, Berito Te perdí Nos perdimos 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 Nos perdimos